Una presunta extralimitación de funciones y supuestas irregularidades en la aprobación de licencias de construcción por parte de la Secretaría de Control Urbano e Infraestructura tiene al municipio de San Gila puertas de ser sancionado con el pago de aproximadamente 7 mil millones de pesos, esto a raíz de la denuncia de un constructor que, según él, fue víctima de estos malos procedimientos. El día de ayer solicité una sesión exclusiva de control político a la Secretaría de Control Urbano e Infraestructura debido a una demanda que se adelante y enfrenta al municipio por más de 7 mil millones de pesos debido a irregularidades que se vienen presentando, según dice el demandante, en la Oficina de Control Urbano e Infraestructura en el proceso de licenciamiento. Eso nos lleva a presenciar que aquellas quejas que continuamente recibimos del sector de la construcción pueden estar muy cerca a esta demanda y que aquellas irregularidades que se aqueja este sector de la construcción pueden ser verídicas. Es así que hablamos de 7 mil millones de pesos que tendría que pagar el municipio si esta demanda sale a favor de quien la pone. Es por eso la importancia de hacer el control político a esta Secretaría para verificar si realmente esta extralimitación de funciones y estos malos manejos administrativos que se vienen presentando por parte de la Secretaría de Control Urbano e Infraestructura tienen relación a estas irregularidades y posibles hechos de corrupción que se aqueja a la comunidad sangileña. Según el concejal Camilo Villar, la demanda interpuesta en contra del municipio de San Gil aduce el no respeto del tiempo en los trámites que establece la ley para la otorgación o no de una licencia de construcción, durando más de tres años las trabas por parte de la Secretaría de Control Urbano e Infraestructura. Además, la extralimitación de la oficina solicitando más requisitos de los debidos para dar el licenciamiento, entre otras presuntas irregularidades. Decirle a la comunidad sangileña que nosotros como concejales estamos pidiendo una sesión de control político para que sea la misma Secretaría la que nos explique qué fue lo que sucedió. Hoy es un proceso realmente nuevo, esta demanda la aceptó la Procuraduría en un proceso de conciliación y es lo que necesitamos saber a conciencia cierta, qué fue lo que sucedió, qué es lo que está pasando, si realmente lo que expone el demandante es real o si la Secretaría de Control Urbano sí actuó de la mejor manera, pero sobre todo saber si esas quejas que continuamente escuchamos del sector de la construcción están muy cercanas a los hechos que hoy esta demanda tiene. Según el corporado, las irregularidades se habrían presentado en la Secretaría de Control Urbano e Infraestructura de la actual Administración Municipal, dado que desde hace tres años el demandante viene buscando la licencia de construcción sin que hasta la fecha este trámite haya surtido en dicha oficina. Está en una etapa de conciliación en la Procuraduría, pero si esta etapa no desarrolla un fin determinado, pasaría a un proceso judicial donde se establece en la justicia ordinaria lo que un juez determine, cuál es el culpable y quién entraría a indemnizar o en este caso a archivar el proceso a favor de la Administración. Pero es lo que necesitamos saber y por eso es fundamental realizar la sesión de control político para nosotros enterarnos qué es lo que está sucediendo, porque recordemos que estos 7 mil millones de pesos vienen de los recursos del municipio, de la plata, de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos y es injusto que por malos manejos administrativos, por extralimitación de funciones de la Administración Municipal, quienes nos veamos perjudicados en la comunidad sanjileña, pagando una gran cuantía como lo es más de 7 mil millones de pesos. ¿Se ha previsto para cuándo se convoque al secretario para que responda a eso? Estamos esperando si se logra cuadrar la agenda para la próxima semana o en 15 días poder tener esta sesión de control político y ahí adelantar todo el procedimiento que queremos y de antemano conocer qué es lo que está sucediendo en esta secretaría y qué va a suceder con esta demanda por más de 7 mil millones de pesos que tendría que pagar el municipio de San Gil si sale a favor del demandante.